Música Hay momentos en nuestras vidas que siempre dejamos salir vanagloriamente lo que somos, lo que tenemos o sencillamente lo que queremos ser. O sea, aquí podríamos hablar de la arrogancia. La fama da arrogancia cuando no sabemos entenderla, cuando equivocadamente usamos la fama o usamos el poder o el tener, realmente eso nos va haciendo arrogante, arrogante con los más pequeños. A veces maltratamos a los pequeños porque somos arrogantes. O sea, la arrogancia es hermana de la soberbia. Pero aquí miremos la arrogancia como un elemento que nos levanta, como un elemento que nos hace entender que nadie está por encima de mí. Esa es la arrogancia. La arrogancia es dañina, es venenosa. La arrogancia es como una vanagloria que nos va dando a entender como que la razón no llega hasta allá. O sea, hacernos entender que los demás también necesitan como yo, que los demás también deben vestir como yo, que los demás también necesitan una casa como yo, que yo voy a morir también, etc. Todo esto, mire, es la arrogancia. La arrogancia no permite que usted va a morir. La arrogancia no permite que usted un día va a caer. La arrogancia no permite que usted un día va a ser pequeño, un día será humillado. Es la arrogancia. Como que la arrogancia quita toda la luz para razonar. La arrogancia quita toda la luz de la sabiduría divina. La arrogancia como que cierra la puerta y no nos deja ver más lejos de lo que estoy viendo. Porque la arrogancia solamente mira lo que me rodea. Ay, yo tengo poder. Ay, yo soy inteligente. Ay, yo puedo hacer tal cosa. Ay, yo tengo mucha habilidad. Es la arrogancia o el orgullo. Mire usted, importante entender eso. Eso es peligroso, muy peligroso. Porque la arrogancia cierra la puerta para que Dios no pueda entrar. La arrogancia cierra la puerta a la gracia. La arrogancia cierra la puerta a la salvación. Es la arrogancia. O sea, por la arrogancia cuánta gente se condena. Por la arrogancia cuánta gente pierde la gracia. Por la arrogancia cuánta gente pierde el bienestar de sentir a Dios, de percibir a Dios, de poder oler a Dios, de poder ver a Dios, de poder escuchar a Dios. La arrogancia. Porque la arrogancia cierra todas las puertas por donde Dios pueda llegar a nuestra vida. Es la arrogancia. Dice la palabra en Proverbios 11, 2. Junto con la arrogancia llega la ignominia. Mire usted, junto con la arrogancia llega la ignominia. O sea, como indicando, Dios destierra de su vida, Dios saca de su vida, Dios saca de su corazón a los arrogantes, Dios saca de su bienestar, de su ambiente, de pureza, de gracia, de santidad, aquellos que son arrogantes. O sea, el arrogante no tiene, si no se humilla, si no pide perdón, si no reconoce, no tiene posibilidad de salvación. Muy importante entender esto. Mire usted, la arrogancia. Porque la arrogancia nos quita a Dios. Porque la arrogancia nos quita la sabiduría. Porque la arrogancia nos quita la gracia. Porque la arrogancia nos arrebata la salvación. ¿Por qué? Porque nos cierra todo bienestar por donde yo pueda caminar y por donde yo pueda encontrar a Dios. Esa es la arrogancia. En ese día de hoy, yo te invito a que des la arrogancia. Porque el que es arrogante, un día Dios lo va a aplastar. Porque el arrogante, un día, llega a ser aplastado. Uno mira cuánta gente con tanto dinero por la arrogancia. Porque piensa que no se van a enfermar. Y uno lo mira, esa gente arrogante, esa gente prepotente. Esa gente orgullosa, esa gente que se creía en todo. Uno lo ve después en silla de ruedas. Lo ve sufriendo en una cama. Pobrecito. Tan grande que tuvo. Pobrecito. Tanto poder que tuvo. Pobrecito. Tanta fuerza que tuvo. Y ahora está ahí abandonado. Ustedes ven que hasta los amigos lo abandonan. Los amigos lo dejan solos. La familia lo abandona. A veces usted lo ve por ahí lleno de quereza. Pobre. Lo ven ustedes como andan. Como que ya nadie lo quiere. Nadie lo acepta. Ah, la arrogancia. Eso pasa. Mientras que uno es humilde. La humildad permite. Permite que Dios ponga en nuestro caminar. Ponga gracia. Ponga santidad. Y ponga personas que nos atiendan. Que nos cuiden. Esto es hermoso. La humildad. Pero cuando uno es arrogante. Muere solo. Un arrogante muere solo. Un arrogante se enferma. Y lleva tanto tiempo en una cama. Porque Dios así lo hace entender. Un arrogante se pudre en una cama. Le viene un cáncer. Le viene una enfermedad. Y ahí anda. Lo ven ustedes hediondo. Lo ven hecho en una cama. Lo ven una porquería. Por la arrogancia y el orgullo. Ahí llega el orgullo. Ahí llega la arrogancia. Y más que todo. Uno lo ve. Después que está muerto. En una caja ahí. ¿Por qué? Mire. En una caja ahí todo muerto. Tranquilito. Ya perdió todo. Hoy te invito a ser humilde y sencillo. No sea arrogante. Lo contrario. Aprende a ser humilde. Para que no sea desterrado. De la presencia de Dios. Y para que Dios no te saque de su vida. El humilde. El sencillo. Dios siempre lo lleva con él. Lo mantiene en él. Y más que todo. Cuando le llegan sus días. Dios hace que el ambiente que le rodea. Sea un ambiente favorable para la gracia. Y la salvación. Dios te bendiga.